Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que se encuentren. Mi nombre es Santiago Alejandro Robles, de la localidad de Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Voy a enviar un poema de mi autoría, que está en mi libro poemario, quedado en llamar El Ixir de los Poetas, Néctar de los Sentimientos. Va dirigido a la señora Ada Zagaria, directora general de la Casa de Escritores y Artistas Mundiales, embajadora cultural de la Feria Internacional del Libro en Panamá. Se titula Chacarera Santiago de la poesía que voy a relatar, y dice así, Chacarera, chacarera, nostalgiosa y compañera, tienes el sabor de los montes, hermoso aroma a madera, impregnada de canto de grillos, olor a lluvia, olor a tierra, olor a chipaco el rescoldo, dulce como miel de aquella, perfume de garabatos, florecido en primavera, eres sangre de mistoles, canto de colluye en plena siesta. Chacarera, chacarera, eres cuento, eres leyenda, eres el beso de una novia, tú eres madre en la dulce espera, anchura de los caminos, polvareda de las huellas, eres himno de una raza, que te cantan, bailan y sueñan, agua fresca tus melodías, que beben las almas sedientas. Chacarera, humilde canto, extracto puro de las esencias, tienes magia, tienes hechizo, misteriosa, pura y salamanquera, bautizada medio el monte, a guitarra, bombo y luz de estrella, hay en tu nota un largo vuelo, como hasta el cielo de ida y vuelta. Eres tú, laborioso telar, sudor de obrero labrando la tierra, sabor de todas las fincas, sabor de todas las frutas frescas, eres paciencia y sabiduría en cada rugas de las abuelas, eres un yuyo remedio eficaz para el cansancio o cualquier dolencia, eres llanto y alegría, chacarera santiagueña.